qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es los arcs en el vídeo anterior cambiamos de isla estamos en un puerto marítimo bastante futurista mirad los cañonacos que hay aquí hay que estallar de la misión hay incluso un tren que está muy guapo las islas siguen pegando algunos lagazos guapos bonitos estos que te ayudan a acordarte de la familia de más de uno pero bueno poquito a poquito no pasa nada en cuanto pasemos de las ciudades principales entonces ya bueno ciudades principales de cada zona vale entonces ya nos irá el juego muchísimo mejor pero aquí como hay tantos npc y jugadores que están llegando ahora tienen que cargar bastantes cositas al juego a una parte de mirar todas estas mierdas que hay por aquí todo esto repercute en el rendimiento espérate un segundo porque yo tengo que comprar pociones master healing a ver yo cuántas tengo es que tengo muy pocas de esta vale un segundo como a ver no a ver a vale 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 voy a comprar unas 40 no voy a comprar más 50 ahí va perfecto compro 50 porque en el vídeo anterior no sino en el otro en el que me enfrenté al warbox me me quitaron bueno usé bastantes de bastantes y me quedé con muy poquitas mira como que me quedaban 35 35 pociones de la de las tochas bueno de las tochas de las más grandes que encontrado hasta ahora así que hay que estar pendiente de las pociones eso voy a como tengo muchas de estas voy a cambiarla aquí esta le pone aquí de menor a mayor así voy gastando me conecta el tío este así voy a gastando las que las que menos recuperan vida porque más adelante son las que menos falta me van a hacer bajo por aquí vamos a abrir esta a ver es quien coño es este karim a ver a vale este me da misión también vale esto eres keeper ya que chulo no bueno todo esto es mi mi inventario y yo voy a ir poniendo cositas aquí voy a ir poniendo cositas por aquí no puedo meter así ya me estoy quedando sin espacio eh me estoy quedando sin espacio pero esto a ver son distintas o que peón si peón a ver no sé por qué no se no se saquean no lo sé pero bueno me estoy quedando ya jodido de espacio mira estas pociones también a ver el traje lo voy a guardar esto lo voy a guardar esto lo voy a guardar esto también lo voy a guardar y vale pues el inventario bastante hostias si que me marca aquí cositas ¿no? 2, 2, 2, 2 vale aquí tiene que haber este vale el 2 este es de la misión que acabo de coger evidentemente pues lo que estaba diciendo es que el inventario se me ha quedado bastante desocupado y eso me gusta mucho eso me gusta porque nunca se sabe cuántas cosas voy a coger aunque este juego no no te da mucho loot la verdad es que no que no te da mucha cantidad de de loot ni de tropeo muy poco muy poco hostias el agazo vale otro por aquí tiene que haber ¿no? aquí y me queda este de aquí abajo venga vamos muchacho venga galopa silver galopa hay un puerto aquí para pescar creo puede ser el puerto por donde yo he venido no creo porque el puerto el puerto puerto donde se cogen los barcos aparece como un ancla mirate ¿por qué no puedo yo bajar por aquí? ¿por dónde cojones se baja? espera un segundo voy a ver si es para pescar vale por aquí ahora vamos por aquí abajo todo recto yo creo que sí que es por donde yo he llegado con el barco ah pues no bajamos a ver mira aquí se puede pescar muy bien a ver la B y vamos a la E muy bien a ver si me acuerdo cómo se pescaba porque he pescado tres veces solo en el juego pues no a ver tengo que estar pendiente de que alguno pique ¿no? a ver tengo pocos segundos creo vale vale ahí 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 toma ya vale hay que estar instalar el qué instalar el qué a ver a ver no tengo la esquila apropiada bueno pues nada pues si no la tengo no la tengo ¿dónde está mi pescado? ah vale si me guarda aquí pues no tengo ni idea pero bueno lo que sé es que lo he cogido el pescado y supongo que me lo darán bueno que todas las cosas esto es a ver vale si está muy bien esto mirad mirad que el iron ore se me está guardando en un inventario distinto a este eso está muy bien yo creo que esto antes no estaba que esto lo han puesto nuevo ¿vale? porque yo recuerdo perfectamente tener pescado en el inventario aquí en esta parte y esto creo que no estaba o sea solo estaba esto esto de aquí así que está muy bien el hecho de que todas las todos los materiales de farmeo se te guarden en un inventario distinto y se estaquen en un inventario distinto o sea que no te ocupen a ti espacio funcional del inventario normal y ahora tengo que ir por aquí abajo aquí voy a intentar subir de nivel en esta partida va a estar complicado vale va a estar complicado pero 5 legacy quest vale pero bueno yo creo que poquito a poquito si se hacen las misiones es rápido mientras no me manden de un lado para otro hay una cosa que me está gustando mucho ahora mismo y es que parece ser parece ser no voy a poner la mano en el fuego porque ahora mismo está pegando algunos lagazos chungos bueno chungos pequeñitos pero continuos vale a ver pero que coño tengo que hacer hacer aquí arreglar esto no a ver que me he hecho invisible y esto es que estoy que estoy escuchando aquí en plan maruja o que tengo que ir para acá hay aquí a ver que me he pasado tengo que escuchar las conversaciones en plan maruja ahora tengo que ir para acá vale subir por aquí supongo joder con las misiones estas ¿no? otra vez para abajo yo tengo que otra vez vale y ahora joder macho ah hostia ahora mira me he disfrazado muy bien aquí lo que tengo que hacer es habla con el constable lens ¿quién coño es este? aquí este supongo que será esto necesito un producto habla con basil vale hostia va un pelín lento y no puedo usar el caballo vale la R es para quitarme el disfraz pero hasta que no haya completado la misión esta no me lo quiero quitar por si acaso la cago por si acaso meto la pata a ver vale se ha quitado solo ¿veis? muy bien muy bien y ahora me mandará por aquí pero yo voy a hacer la misión esta de aquí arriba voy a desbloquear este teleport esto es un ascensor que tiene que venir ya digo yo no lo sé ahora bien perfecto venga caballete creo que lo digo yo a ver yo creo que lo he dicho en varios vídeos o casi todos pero lo vuelvo a decir por si mira mira como cambia la cosa mira como cambia por si no ha quedado claro el juego este me gusta muchísimo me gusta muchísimo porque es una pasada la de cosas que tiene mira ya me ha ya me ha contado como logro el bicho este y ahora tengo que ir para aquí ya fuera recordad ostia vaya lagazo eh el bicho este mira el bicho es rápido el cabrón eh a ver aquí yo recordad que que iba a decir yo ah vale si estoy ahora mismo pendiente de 20.000 millones de cosas recordad que tenéis que matar a todos los enemigos al menos una vez para que desbloquees lo que es todos los logros hay muchos enemigos que cuando los matas por primera vez te aparece aquí arriba la libreta de notas y eso se traduce en recompensas vale así que mira aquí tenemos un un elite que sabrá que matarlo aquí hay automatones hay aquí eh la virgen ostias automatones ostias es un puto ejército uff joder con el ejército ese nos va a costar vamos a intentar hacer las misiones rápido para poder subir de nivel lo antes posible el ejército de robots no veas son rápidos los escorpiones son muy rápidos venga hombre ahora tengo que ir para acá abajo ya tengo que ir vale a cobrar la recompensa esta bien perfecto ahora tenemos aquí otra más vale por supuesto puedo ayudarte vamos a ir vamos a ver si puedo darle más rápido esto yo necesito correr ahora yo tengo tiempo no sé que es lo que estoy poniendo porque voy estiándole tan rápido vale supongo que ahí va matar enemigos y demás me ha salido aquí que coño es esto vale bien ahí matando enemigos que me que estos son puntitos estos son puntitos perfecto y ahora me queda aquí uno no esto no son son robots mira aquí 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 y cachaflus a vuestra casa y me han dado una sombrera blanca que asco tío a ver bueno aquí yo creo que venga vale hostia puta los escorpiones se ponen detrás de los cabrones y no y no y no se les puede dar bien a ver aquí en el 3 que tengo que hacer eh monsture zorn vale serán estos ¿no? si son estos vamos a darle aquí 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 venga menos mal que nos hace mucho daño eh menos mal vale aquí ya lo tengo ya completado vámonos al número 4 que es a ver por aquí no es es por aquí detrás vamos esquivando y aquí vale tengo que coger la caja esa fijamos esto ahí va acá y ahora venga coño muérete ya aquí yo ahí va venga venga bueno a tu casa no hacen mucho daño pero el problema está en la multitud son como hormigas las hormigas las hormigas una no te hace nada un millón te revientan todo el orto así que hay que tener mucho cuidado de carrilear bueno de carrilear es que no sé cómo se dice en este tipo de juegos pero bueno hay que tener mucho cuidado en la cantidad de enemigos que atraes pero mucho cuidado coño que casi me aplasta eso hoy que me queda poquito para subir de nivel que me queda poquísimo y a ver la hombrera esta me mejora todo vamos a ponerla que coraje me da a mierda se me ha olvidado tonto bueno voy a aprovechar voy a aprovechar para para activar esto no pasa nada y ahora hay dos no hay 16 portales en esta zona y yo he activado dos súbete hombre es muy raro porque a ver yo lo digo que soy gilipollas soy subnormal soy subnormal acabo de coger el el ascensor cuando los dos que tengo que que ver están aquí abajo ¿veis? ahora sabéis o sabréis porque tardo tanto yo en subir de nivel al personaje y es porque estoy tonto me lío muchísimo me lío mucho otra misión ok me parece bastante raro el hecho de que yo haya activado portales en otra zona del juego ahora si tengo que ir para arriba yo he activado portales en otra zona del juego y me han dado puntos de legado pero aquí parece que no que quizás sea cuando activo un cierto número de portales que me dan puntos de de legado pero entramos pero no sé yo ¿vale? ok venga ya me queda poquito para subir de nivel venga vamos cuando lo traduzcan todo voy a disfrutar como un niño chico con un caramelo porque esto de no saber que pone en cada cosa todo está en ruso o en inglés me jode bastante pero mucho ya ellos están todos reventados yo porque no puedo pasar por aquí ah vale que tengo que esperar a este gate reynolds ábreme la puerta gate reynolds o dile que se aparten esto de aquí ha podido pasar bien activamos esto vamos por aquí pon 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 ahí va ponemos aquí torretitas vale vale esto por aquí voy a ir bueno estoy disparando bastante de hecho bastante separado pero porque ya de por si estos son son enemigos bastante facilitos vale no suponen no suponen mucho mucho esfuerzo matarlo vale veis son blanditos son muy blanditos ya está vale ahora tengo que ir por aquí abre la puerta venga 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 venid para acá no pasa nada venga torretita 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 mina hostia que casi me rincha 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 pues eliminado me han dejado 2500 como ya he dicho individualmente no hacen mucho daño pero cuando son en grupo eh joden bastante y sobre todo una cosa que me parece muy muy curiosa del juego es que nuestro personaje y a ver nuestro personaje junto con los enemigos con todos tienen físicas de cuerpo o sea que que te pueden hacer bodyblock search bomb esto que es encontrar la bomba poner la bomba a encontrarla a ver cinco hay que tener mucho cuidado cuando los enemigos te acorralan porque no puede como te hacen bodyblock no puedes escapar de ellos y como te rodeen y no puedas esquivar te van a reventar que da gusto venga jimmy desactiva la jimmy a ver si puedo conseguir subir de nivel y con mucha suerte poder subir otra skill que se activa que se activa otra vez no 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 me revienta kick off kick off a tomar por culo a tomar por culo todo burro mi personaje es todo burro vamos no se puede ser más bruto es que eso pegarle cuatro patas a la bomba y si revienta que reviente conmigo pero no que no mate a inocentes pues nada pues ya hemos salido de aquí anda que si esto fuera de verdad me habrían matado ochocientos mil millones de veces a ver vamos a ver venga 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 que tengo que hacer aquí ahora vale ahora tengo que ir otra vez para abajo enemigos putos escorpiones joder macho me lio un montonazo con los caminos eh pero un montonazo vamos a ver por aquí abajo ah mierda ya se ha ido bueno pues en cuanto cumplamos la misión esta iremos aquí para hacer esta y ver si no eh subimos ya de nivel vale a ver si subimos ya de nivel que nos queda poquito para el nivel 50 mi objetivo es llegar al nivel 56 y os explicaré el por qué porque hay skill que ya las tengo a nivel 10 que es el máximo y aquí pone que a nivel 55 está aquí tachado no sé por qué esto será para pvp no lo sé pero lo mismo cuando llego al nivel 56 puedo volver a subir un poquito más estas skills mira pues mira he subido de nivel a ver vamos a ver si puedo subir alguna más eh esta 8-8 si puedo subirla mira pues más daño y tengo para poner a ver eh barrera cuando tú mantienes el lanzallamas el mecanismo vale esto me crea un un campo de de defensa el rango de esta skill incrementa un 20% y ignora colisiones vale esto supongo que será que no me hacen bodyblock cuando utilizo el lanzallamas pero lo que me interesa es esto el rango de esta skill no voy a usar esta mejor un 20% más venga porque si aumenta la distancia hostia tengo que ir para acá si aumenta la distancia puedo mantener a los enemigos alejados durante más tiempo puedo alcanzarlos a una mayor distancia y poder a ver tener yo más tiempo para poder usar otras skills bueno pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy nuevo mapa nuevo nivel ya poquito a poquito vamos a ir mejorando mira pues nada me da bastante bastante tirria el hecho de que me estén dando equipamiento tan mierder porque me han dado unas sombreras blancas y un casco azul a estas alturas vale que si que me mejoran lo que yo tenía antes bienvenido sea pero joder joder prefiero que me den que me den morado a ver si tengo la suerte de pronto averiguar como se consigue el equipo legendario alguna pieza naranjita me da igual aunque sea apestosa pero alguna pieza naranjita por supuesto que me mejore la que yo tengo encima evidentemente pues nada nueva isla un nivel más ya nos queda menos para el nivel 50 objetivo principal llegar al nivel 55 y ver como se mejora todo el equipo así que nada nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima última